Guanajuato cerró el 2020 como el estado más violento del país. En promedio, una masacre cada 18 días. La que más cobró víctimas, según la información de Infobae, fue en Irapuato, el primer día de julio. Esto fue en la comunidad de Arandas, donde un comando ejecutó a 27 jóvenes y dejó 5 lesionados en el anexo, recuperando mi vida. Guanajuato cerró el 2020 como el estado con mayor número de masacres registradas. Ocurrieron por lo menos 71 en las que fueron asesinadas, fíjense nomás, al menos 486 personas. Esto en todo el país. Esto lo que les estoy mencionando es en todo el país, en 22 estados. Las entidades que reportaron más casos, primero es Guanajuato con 20, Zacatecas con 8, Michoacán con 7, Guerrero con 4 y San Luis Potosí con 4. Las víctimas fueron civiles, policías, músicos, indígenas y niños que transitaban por carreteras o que fueron atacados mientras estaban en sus hogares o al interior de sus comercios. La masacre que se cobró más víctimas fue la que, les vuelvo a mencionar, registrada en la comunidad de Arandas, municipio de Irapuato. Sin embargo, este estado que se ubica en el centro Bajío de México empezó este año, como terminó en el 2020. Nueve días se han registrado al menos tres masacres, con un total de 58 personas asesinadas. Eso lo estaremos comentando más adelante en otro video. En la última, tres adultos y un bebé de un año fueron asesinados en la ciudad de Celaya. Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado, cuando agentes de la llamada Guardia Nacional observaron una casa incendiada en el fraccionamiento privado del Pedregal. Al lugar llegaron también agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Local, quienes al ingresar en el hogar consumido por las llamas, primero vieron el cuerpo de un hombre. Posteriormente, entre escombros, se encontraron el cuerpo del bebé. Qué lamentable, ¿eh? Qué asquerosidad de estos grupos delictivos, criminales, monstruos, que desde hace mucho, compas, cuántas veces hemos mencionado, tenían que haber desarticulado. Tanto el desgobierno del estado, como el desgobierno federal, pero no se ponen de acuerdo. Se echan la bolita uno a otro. Mientras que en el patio trasero fueron localizados otros dos cuerpos, el de hombre y una mujer, ambos con lesiones de arma de fuego y quemaduras. El jueves pasado, en el mismo municipio, nueve personas fueron asesinadas al interior de un domicilio donde se llevaba a cabo un velorio, en la colonia Arboledas de San Rafael. Ocurrió a las 8 de la noche, en la calle Chaputepec, donde poco antes se reportó el asesinato de una mujer. El comando arribó a esa casa donde se velaba a un hombre que había sido ejecutado dos días atrás. Sobre el camellón frente a la vivienda quedaron al menos cuatro personas sin vida. Otras más, unos metros adelante, en la misma calle, al costado de un poste, se veía el cadáver de un hombre. El 4 de enero, cinco personas fueron acribilladas en un departamento en León, Guanajuato, el más grande del estado. Con ello sumaron 18 personas asesinadas en las primeras tres masacres en Guanajuato, entidad que desde el 2018 es la más violenta del país. La explicación que da estas autoridades ante el incesante incremento de homicidios es su gran mayoría vinculados con disputas propias del crimen organizado. Dos agrupaciones que se pelean por el territorio en Guanajuato es Cártel Jalisco o Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo líder es José Antonio Yepes, alias El Marro, que ya fue detenido en agosto pasado. Y el Cártel Jalisco, pues obviamente es Nemesio Seguera, alias El Mencho, entre otros lugartenientes. En 2020, con corte al mes de noviembre, Guanajuato registró 4.190 víctimas de homicidio doloso. De acuerdo con cifras oficiales, es el 12% del total de los 34.523 homicidios registrados en el país en el año 2020. Fíjense nomás, las cosas no han cambiado desde hace un buen rato. Esto significa que a López Obrador y al desgobierno de Guanajuato, en este caso, no les interesa el tema de seguridad. Porque si ellos se interesaran, compas, estoy buscando la palabra para no ser grosero y al rato no me empiecen a decir de cosas. De todas maneras, me van a empezar a decir de cosas porque no les gusta que yo también meta al gobierno federal o al desgobierno federal. Es que si les interesara el tema de seguridad, yo hubieran implementado otras estrategias y otras tácticas. Tienen la tecnología, compas, tienen drones, tienen rastreo de llamadas, tienen más cosas en comparación que los criminales. Pero aquí el problema es que alguien infiltrado en el desgobierno, tanto federal como estatal, es el que está dando el pitazo o la orden de que pues va a pasar esto o que les van a vender ciertos equipos de rastreo para que no sea fácil o varios contrafuegos en un montonal de cosas. Además, los equipos que la policía federal adquirió en los sexenios pasados, pues todo está guardadito, pero al rato pues los ocupan para otras cosas. Y el problema es que en lugar de mejorar o de buscar la forma, López Obrador, de ocupar eso, no. Bueno, pues es que vamos a desintegrar a esta corporación para hacer otra, pero sigue saliendo la misma fregadera. Como esta llamada Guardia Nacional, que por cierto en Marabatío, pues ya tienen su cuartel, ¿no? En Marabatío, ahí cerquita de Michoacán y Guanajuato, entre esos dos estados. Entonces, compas, pues que está pasando. Bueno, pues que no hay seriedad y que lo que está haciendo, y no quiero ser conspiranoico, pero lo que está haciendo parece ser el desgobierno federal es mantenernos en miedo y en terror. ¿Para qué? Para que mientras están haciendo los megaproyectos, que ustedes ya conocen, pues no podamos salir a las calles, porque además de la pandemia que sí existe, van a agregar más cosas. Entonces, a ellos les conviene, pero no se quieren ver sospechosos, por eso hacen como que no quieren ayudar, para hacer creer que no existe la pandemia, cuando sí existe, pero lo que busca el desgobierno, y como lo ha hecho Gatoel y entre más cosas, es dar mensajes falsos de que la gente se tiene que petatearse, ¿no? Que la gente se divida. A ellos les conviene que todos los mexicanos y mexicanas nos dividamos más. Entonces, ¿qué necesitan? Dejar que pase esta situación, igual que la violencia. Como les digo, si no hace mucho, miran desarticulado por completo a Cartel de Santa Rosa, a Cartel Jalisco y entre otros. Pero obviamente hay intereses de por medio, obvia, también existen negocios entre políticos, empresarios, con gente del crimen organizado. ¿Cuántas veces no se han mencionado situaciones de este tipo? En Jalisco, en Michoacán, en el Estado de México, en Veracruz, en Puebla, en el mismo Guanajuato. Saludos, compas. 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 Gracias.